Quiero pensar que esta noche volverá Como lo hacías ayer a mi lado Pero esta vez me he ganado la realidad Y yo sé que estás con él y me has dejado No, no lo puedo entender Que ha pasado, que nos ha pasado No, no lo puedo entender Que ha pasado, que nos ha pasado ¿Por qué te tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía que hacía sufrir Y llorar No, no lo puedo entender Que ha pasado, que nos ha pasado No, no lo puedo entender Que ha pasado, que nos ha pasado ¿Por qué te tuve de conocer? ¿Por qué me tuve de enamorar? Si yo no sabía que hacía sufrir Y llorar ¿Por qué me tuve de enamorar? Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Te pido un cobertura Y yo voy directo por ti Y si no estoy Y si no estoy y algo se pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y quiero intentar, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Me siento grande por ti Y quiero intentar, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Por ti Me quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre Te amo todo perfecto pero sin mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquí hay canción Y cuando decoras tu rosa en la habitación Vamos a enseñarle a lo mejor lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y quiero intentar, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Me siento grande por ti Y quiero intentar, no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo no muero volvería por ti Y si yo no muero volvería por ti gly por de a ver Y si yo no muero volvería por ti DJ Juan Escuchá los mejores discos en nuestro canal de YouTube RMX Discos 3 Ayer me llamó él y me ha contado que tú no has podido olvidarme Y que te descubrió cuando tu amiga te atreviste a confesarle Que soy tu único amor y que me deseas Que cuando le haces el amor me piensas Pero lamento decirte, yo no Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no Ya no siento nada, ya no siento nada Tú no me interesas y olvidarme más podido Un ser recuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Muriendo El tiempo que te tiraba a la basura Al diablo tu amor No dejes a llorar me pidiendo perdón Y yo te dije que de eso te arrepentirías Y mira lo que son las vueltas de la vida Te puse un caché cuando no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Tú no interesas y olvidarme más podido Un ser recuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Muriéndome Y mira lo que son las vueltas de la vida Te puse un caché cuando no había salida Y hoy vienen a contármelo de tu traición Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada No te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Oh no Hey Como siempre Sin querer Que personaje No me interesas y olvidarme más podido Un ser recuerdo Si solo me dejas y me echas al olvido Muriéndome Me empujarte y te he tirado a la basura Al diablo tu amor No dejes a llorarme pidiendo perdón Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y hoy te mueres por verme y yo no Ya no siento nada Ya no siento nada Y es que a veces es más difícil Al mentirse que perder Pero Ahora es demasiado Maxi Tolosa baby Qué personaje Na 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 Arte a ti ya papi Y otra vez Mati DJ Deja de llorar Deja de sufrir Que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Mi amor Que yo no soy igual Todos los jamás Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más Que el roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Esta gran decepción No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Esta gran deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Voy a demostrarte Mi amor Que yo no soy igual Todos los jamás Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Esta gran decepción No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Esta gran deseo No me puedo contener ¡Suscríbete! 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 Baila Santiago Tucumán Si no reconocieras que tu hijo fue el error Eso cambiaría todo y sería lo mejor Solo por tu culpa mi dulce de rumbo Y darte por la borda todo el inmenso amor Quizás no te imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti Quizás no te imagines el amor que yo te di Tú tienes que reconocer que tu hijo fue el error mujer Nací mi corazón deja de padecer Tú tienes que reconocer que tu hijo fue el error mujer Nací mi corazón deja de padecer Y el saludo grande para familiares, amigos y para nuestros viejos Si tú reconocieras que tu hijo fue el error Eso cambiaría todo y sería lo mejor Solo por tu culpa mi dulce de rumbo Mírate por la borda todo el inmenso amor Y solo te imagines que yo estoy sufriendo mucho por ti Y solo te imagines el amor que yo te di No tienes que reconocer que tu hijo fue el error mujer Nací mi corazón deja de padecer No tienes que reconocer que tu hijo fue el error mujer Nací mi corazón deja de padecer Sergio Castillo Sergio Castillo Desvío Arijón Santa Fe Mix Baile a mi cumbia con sabor Ese es el son de mi acordeón Baile a mi cumbia con sabor Ese es el son de mi acordeón Dale Y ahora Y todos los cumbianos con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas Dij Dij Tú haces Me partes la cabeza Ey 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 Ye Ey Ey Yo Ese es el son de mi acordeón Baila mi cumbia con sabor, ese es el son de mi acordeón Palmas y las palmas Palmas y las palmas La unión hace la fuerza Tu sonido Dani y Mie Escucha toda la música en RMX Nuestro canal de YouTube Traigo una rosa en mis manos Para mi amada, para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder cobijarle las palmas Arriba y arriba Tengo que estaré tan solo Con mi chiquito, con mi chiquito En el segundo sentido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ya no está más conmigo ¿Por qué no tiene mamita tan solo un ratito? Dios, pásala En ese esplena donde vive tu mamá Yo lamento dos minutos Nada más Si no pierde mi chiquito Llorará Dios, pásala Es difícil para mí la realidad Y yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita solo vuelve nunca más Traigo una rosa en mis manos para mi amada, para mi amada Ella queda dormida como quisiera yo despertarla Quizás está mucho frío y yo no puedo hacer nada Cuando quisiera en mis brazos poder viajarla Hoy me queda quedado solo con mi chiquito, con mi chiquito Ella me pregunta si vivo, ¿dónde se ha ido? ¿dónde se ha ido? ¿Qué está pasando, papito? ¿Qué ya no está más conmigo? ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios, pásala Y yo aseguré nada donde vive tu mamá Y solamente nos miedo, nada más Y el nombre médico Y mi chiquito, llorará Y no pasará Es difícil para mí la realidad Y yo no sé cómo decirle la verdad Mamita, ya no voy a ver nunca más Yo te abrí, Mati DJ Hoy se ve muy temprano a la casa de Chola Porque yo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada me volverán Pero mi tímido es no tener remedio Y ese a quien me conoce me empezó a tratar Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la bese Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la bese Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la bese Lo que quiere es la chola, lo que quiere es que la bese Música Música Y otra vez Mati DJ Música 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 Arriba, las manos arriba, a vivir la vida, hay que gozar. Música 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 Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay LMX Disco 3 Nuestro canal de YouTube Más música I think I am, baby Ahora llevas a menos santo de no volver Una vez más a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor Que vivo mintiendo que no te hago bien Si vivo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujer y ego que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy Tienes razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Y te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Ya no voy a soportar, a vos no te espero más Porque no le confesas, con detalles le contás Que alguna que otra vez, soy el dueño de tu piel Pero pasada una vez, de tu juego me cansé Ya no pienso mentirar, un pedazo de tu ser Que te aguante ese gil, que se cree que sos del Y con tal vez del hotel, donde justamente ayer Te hice mirar, ya que eres titular De su plente ya jugué, hasta nunca iba en Navidad Cuando el mañana te besé en la boca Cuando el mañana te quité la ropa Pensá que sos tu mujer No tenés cara, mujer venenosa De eso me cansé y desde hoy Que te aguantes Creo que tenemos que charlar Quiero que me digas la verdad Porque me haces mal Y no me parece muy normal Siempre que te llamo te negas Y si te busco no me gastas Si ya no te sirvo, matame Pero no confundas el amor Con una estúpida obsesión Hacete valer como mujer Yo te quiero mucho, lo sabes Pero conmigo no jugues Si ya no soy tu gran amor Mejor me voy No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo No aguanto más Andate, no vuelvas, déjame en paz Porque tus mentiras me hacen mal Prefiero quedarme solo, solo Y otra vez, Mati Vichey Te apunté un arroz, pa' que tanto pedías La saqué del pillón, la guardia en el tata De la misa vieja que yo más quería De ti no te gustaba, la dejé de usar De rosas blancas como tu solías En la vieja mesa junto a la ventana Por carretrato a la fotografía A donde me besabas y te junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Abrazando todo lo que se nos fue Abrazando todo lo que se nos fue Ahora que me digo besos por tu calle Ahora que no tengo nada que perder Ahora ya cansado de ser de tomar Cada domingo a la tarde ser Mujer Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabías Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para darte de nuevo y no te quito elijas Y llenarte el alma como merecías Solo te pido Música 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 Me he votado por vida Y otra vez, Mati DJ Sonora, Más de la vida Si, claro que estoy llorando Pues si acaso esperabas Quisiera una fiesta como despedida Aplaudí que te vas Es tu mundo mi vida Y alguien que me vaya corriendo A pedirle adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo Con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y advierto que voy a brindarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Te vas a pedirme perdón y no dudo Que me obligaras por un beso mis labios Y tu piel rogará que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando me vengas llorando Me voy a burlar de chalerte arrasando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Que al volver te mande A llorar a otra parte Sonora 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 Pues si acaso esperaba Si será una fiesta como despedida Aplaudí que te vas Estruzando mi vida Y ayer que me vaya corriendo A pedirle adiós que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a brindarme Y advierto que voy a brindarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Te vas a pedirme perdón y no dudo Que me obligarás por un beso mis labios Y tu centro para que la toquen mis manos Te voy a gozar cuando me ibas llorando Te voy a burlar de chalerte arrasando Y arrepentirás de haberme conocido Porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Y otra vez Mati DJ Mati DJ Fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Pues por el que hace un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor El fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Va a tener frente a frente a tener frente a frente y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con tus besos Por hacerlo sufrir con tus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Te felicito Pues por el que hace un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Escucha los mejores discos En nuestro canal de youtube RMXdiscos3 Rencao Paco por Paco DJ Música 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 No te puedo olvidar Solo tu sabes amar Como me hiciste sentir Haciendo el amor esa noche sin fin Solo te puedo olvidar Solo tu sabes amar Como me hiciste sentir Haciendo el amor esa noche sin fin Solo te puedo olvidar No te puedo olvidar Como me hiciste tomar ake desde el contenido Haciendo Hitler Para lo que ha ido Si siempre nono Me hicistefundir Como me hiciste Nada defehabor Solo tu sabes amar Como me hiciste sentir Haciendo el amor esa noche sin fin Solo te puedo olvidar Solo tu sabes amar Como me hiciste sentir Haciendo el amor esa noche sin fin Quiero tu cuerpo sudando el pachuco, una noche más calentando ese amor tengo Quiero tocarte, quiero besarte, quiero tenerte para nunca dejarte Quiero tu cuerpo sudando el pachuco, una noche más calentando ese amor tengo Quiero tocarte, quiero besarte, quiero tenerte para nunca dejarte Yo no te puedo olvidar, solo tu sabes amar Como me hiciste sentir, haciendo el amor y solo me hiciste fin Yo no te puedo olvidar, solo tu sabes amar Como me hiciste sentir, haciendo el amor y solo me hiciste fin Yo no te puedo olvidar, como me hiciste amar Regresando tu patada, haciendo lo sin parar Solo quería gozar de tu amor sin temblas Y me ponerte a pensar en tu sentimiento Yo no te puedo olvidar, solo tu sabes amar Como me hiciste sentir, haciendo el amor y solo me hiciste fin Yo no te puedo olvidar, solo tu sabes amar Como me hiciste sentir, haciendo el amor y solo me hiciste fin Quiero tu cuerpo sudando y bajando Que una noche más calentando, ese amor me spo Quiero tocarte, quiero besarte Quiero tenerle para nunca dejarte Quiero tu cuerpo sudando y bajando Una noche más calentando, ese amor me spo Quiero tocarte, quiero besarte Quiero tenerle para nunca dejarte ¡Suscríbete!